Música Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Vamos a seguir jugando a Dark Souls 3 Por el mero hecho de que no tengo más juegos, ¿vale? Así que vamos a tener que esperar hasta octubre o noviembre, ¿vale? Que es cuando salen nuevos juegos y o juegos anteriores, pero remasterizados Que a lo mejor subo al canal, ¿vale? Bueno, en noviembre seguro que los que salen los subo Pero en octubre no sé Sale en el Skyrim Para la Play 4, ¿vale? Y sale también Ah, sí, coño El DLC de Dark Souls 3 Que lo subiré seguro, ¿vale? Y nada, hemos llegado Bueno, como sabéis estoy en la partida más, ¿vale? De Dark Souls 3 Y nada, vamos a seguir Estamos en esta zona Conseguí llegar a esta zona Y nada, vamos a... Pues eso Y nada, no me acordaba de estos bichos Sí, en esta zona salen los bichos voladores estos Bueno Estaba grabando la serie de Walking Dead Pero a Windows 10 le pareció una genial idea Eso de... Eso de poner un protector O yo que sé qué A algunos programas Y eso ha hecho ¿Vale? Que Diamond Tools No funcione en la versión Actualizada de Windows 10 Con lo cual Pero no solo eso Sino que este No te deja funcionar Sino que Te bloquea El escritorio Mis documentos ¿Vale? No te deja hacer en nada Y es un coñazo De verdad que es un coñazo Y yo Pues Al final he conseguido Desinstalando Haciendo una movida Pero Claro Hasta que me he dado cuenta De cómo hacerlo Pues Mi primera opción Era Formatear el ordenador Y Con lo que ello conlleva Que Es perder Todos los Archivos Y programas Que Pudieras tener En el ordenador Pero Por suerte Antes de Actualizar O sea Antes de De hacerlo Pues Eh Conseguí Encontrar El programa Este Que le digo Y lo desinstale ¿Vale? Pero En el proceso Pues Eh Por una serie de cosas Que hice Pues Perdí Todas las Todas las grabaciones Todos los vídeos Que tenía De la saga De Warping Dead Que estaba grabando Así que No solo Los vídeos Sino Eh Tome que borrar En los juegos De The Walking Dead Y Bueno Pues Es lo que es Así que Voy a seguir Grabando Dark Souls Hasta que Pueda Piñarme El DLC Que Por supuesto Lo 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 Cabrón Creo que Nos ha llamado No Y nada Pues Cuando Cuando salga El DLC Pues nada Seguirá Lo 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 Cuando Dark Souls 3 Para Seguir Avanzando Ya Que Estoy Muy 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 Pero Que Muy En el Principio Vale De la Partida Más Y nada Vamos A Vamos A Como Ya Me lo He Pasado Vale Pues Estoy Bastante Chetado Y No Creo Que Sea Un Problema Si Que Es Verdad Que No Me Acuerdo Muy Bien De Todo Pero Bueno Tío Y Como Llego Yo A ese Punto Si Tengo Que Llegar Tiene Que Estar Por Algún Lado Si Bueno Te Dice Que Uses El Combate A Distancia Por El Bicho Este Ya Que Los Va Estar Llamando Constantemente Pero Pero Bueno Yo Creo Que Vamos A Intentarlo Por T No Me Acordaba De Esta Cogillo de taronizero, genial. Vale, en esto sí me acuerdo. Vale, vamos a hacerlo con mucho cuidado. Porque creo que el que está en el fondo es el que llama a los demás, ¿vale? Si consigues estar, bueno, hacer el grito ese que hacen, pues te van a seguir saliendo y saliendo y saliendo. Pero creo que no tengo abuelos, ¿eh? Muy bien. Vale, sí. No ha servido para nada, porque el otro está lanzando ya su mierda de magia, su mierda de chizo. Y me va a dar un saludo. Vamos a salir de ahí. Muy bien. Vale, va a llamar a más. Vale, guay. No nos ha ido tan mal. Un asco. Y sé que había algo ahí abajo. Me he dado cuenta. Y había una manera de bajar. Ah, mira. ¿Cómo estamos? ¿Vas a bajar o no? No. No tiene intención de bajar. Bueno. Creo que era por aquí. O puede que no. No me acuerdo. Vamos a probar saltando. Vamos. Solucionar. O... ahora hay que subir y aquí está el que hemos visto antes que esto va a ser más complicado bueno, debería ser más complicado porque tiene los ojos de color rojo y si los tiene así quiere decir que es un enemigo más fuerte de lo normal pero bueno, como veis yo me lo he cargado sin problema y como veis ahí está la siguiente hoguera junto con los dos nuevos personajes que vamos a conocer vale, este no nos va a decir en nada pero al final nos haremos amigos suyos y bueno, todo eso voy a dejarlo aquí como ya sabéis este juego va es un poco lento no quiero hacer vídeos de una hora y voy a ir haciendo el juego de hoguera en hoguera vale, así que grada nos vemos en el siguiente mismo chavales, adiós y y y y y y y y Gracias por ver el video.